Listo, listo, listo ¿Me escucha? Vale, entonces tú eres integrante de aquí Si, si tienes disco, pasamelo y te agrego al disco Vale, no ¿Tienes el Discord de Uruguay RPO? Si, si, si Bueno, estamos ahí nosotros hablando con los administradores arriba, fijate A ver, deja ver DKS, dices que te llamas Vale, vale No sabes, ¿podría saber tu nombre? Disculpa Listo, listo Vale, vale Listo Me confirmó que aquí reclutan para mafiosos Vale, vale ¡Vamos!